AMLO anunció también apoyos a quienes tienen un pequeño negocio. Gobierno de México YouTube. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este domingo durante una gira por Veracruz que el próximo martes dará a conocer un programa para apoyar a quienes tienen créditos del Infonavit. Hay mucha preocupación porque los que tienen créditos del Infonavit pagan y pagan y pagan, y no terminan de pagar. El martes voy a anunciar un programa para apoyar a los que tienen créditos del Infonavit y a nadie se le va a despojar de sus casas, a nadie, dijo López Obrador. Solo decirles que va a haber un programa también muy interesante para impulsar la economía desde abajo, la economía popular, la economía familiar, agregó. AMLO anunció también apoyos a quienes tienen un pequeño negocio. Gobierno de México. AMLO anunció también apoyos a quienes tienen un pequeño negocio. Gobierno de México YouTube AMLO dice que trabaja con intensidad para alcanzar metas de gobierno López Obrador indicó que no solo hay que estar pensando en las grandes empresas que si invierten en México, pero no generan muchos empleos. Porque las empresas muy grandes ya están muy desarrolladas tecnológicamente, automatizadas, tienen hasta robots y es mucha la inversión en dinero, pero poco el empleo, señaló, ¿dónde es que se genera más trabajo? En la economía popular, las pequeñas, medianas empresas, pequeño, mediano comercio, lo que hace la gente para buscarse la vida. ¿Por qué no ha habido un estallido? ¿Por qué las cosas no están peor de cómo desgraciadamente están? Porque hay lo que se llama la economía informal y muchos se buscan la vida como pueden, sostuvo. Dijo que todo el que tenga un pequeño negocio como una tortería, un tallero se dedica a la artesanía tendrá un crédito a la palabra sin intereses. No vamos a empezar con mucho, va a ser poco, 6 mil pesos sin intereses, a todo el que lo necesite para comprar su mercancía, para comprar su herramienta, para comprar un aparato electrodoméstico, si tiene una tienda quiere comprar un refrigerador y si lo compra con un crédito de ya saben ustedes, de tiendas o de bancos, bueno, de bancos nunca dan crédito a la gente pobre, ni siquiera, inaudible. Y los que dan crédito cobran carísimo el interés, ¿no es así? Expresó López Obrador. Punto. El presidente realizó estas declaraciones en Córdoba, Veracruz, donde continúa con su gira para presentar el programa, Sembrando Vida. Que busca reactivar el campo mexicano, paso mecha que está sabroso, dice AMLO al comprar un jugo en Veracruz con información de Gobierno de México, JLR seguir leyendo, Facebook se apoderó de Internet hace 15 años. ¡Suscríbete al canal!